Me dejo llorando Ay, tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco Fue una mujer, la que hirió mi corazón loco Yo me enamoré, felices fuimos nosotros Pero me abandonó, dejándome entre sollozos Hoy vivo entre llanto, entre penas y entre congojos Y ahora solo estoy, muriéndome poco a poco Ay, tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco Fue una mujer, la que hirió mi corazón loco Yo me enamoré, felices fuimos nosotros Pero me abandonó, dejándome entre sollozos Hoy vivo entre llanto, entre penas y entre congojos Y ahora solo estoy, muriéndome poco a poco Se fue con otro y me dejó, me dejó llorando Me dejó llorando, me dejó penando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Yo no quería creer que ese día siempre me estaba amenazando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Tengo un dolor, tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Ay, me quedé muy triste, vivo añorando los besos que me diste Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Me dejó llorando, me dejó penando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Ahora ella estará gozando Y yo de barra en barra, me ando enborrachando Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Ay, tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco, negrona Otra vez Vaya Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Tengo un dolor, de cual estoy muriendo poco a poco, negrona Se fue con otro, se fue y me dejó, me dejó llorando Me dejó llorando, me dejó penando Ah, me dejó llorando